¡Aquí bañamos y gozamos salida! ¡Ahora! ¡Aquí bañamos! ¡Aquí bañamos! ¡Aquí bañamos! ¡Que vale! y y ¡Aquí comencemos a un ser! 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 Me recorren mis recuerdos y a través descubro que tu cuerpo arde en mi memoria Como un fuego que eterno Aquí no hayamos con salas, aquí no hayamos con salas Donde va el amor que calla, que se debe en el alma Y se va dejando con el viento, pero ya donde va el amor La velocidad, que se debe en el alma Aquí comenzamos Ahora Yo quiero saber a dónde va el amor que ama Dime dónde va tu amor mi vida, que se debe en el alma Yo en silencio estoy aquí, cuando vuelves esperando amor Dime dónde va tu amor mi vida, que se debe en el alma Pero que dime dónde va, dime dónde va el amor Dime dónde va el amor, que se debe en el alma Dime dónde va tu amor mi vida, que se debe en el alma Ahora me recorren mis recuerdos, otra vez le juro tu cuerpo Dime dónde va tu amor mi vida, que se debe en el alma Dime dónde va, que se debe en el alma Ahora me quiero decir tu nombre por última Y me quiero olvidar por mi vida Me está llorando Ahora me voy a olvidar Y me quiero olvidar por mi vida Me está llorando ¡A dónde va el amor! ¡A dónde va el amor! ¡Buenos noches, bienvenidos! ¡Buenos noches, bienvenidos! ¡Seliz empregado!